El Señor Dios les dijo que poca fe tienen ustedes Vengan a mí aquellos que están cansados y acudiados Yo los haré descansar Cuánto fuerzas ya no tengo Eres tu Señor Eres tu Señor Mi sustento A nada temer A nada temer Si estás conmigo A nada temer A nada temer Si estás conmigo Si estás conmigo Que todo lo que pida Que todo lo que pide en tu nombre Tú lo verás Tú lo verás Confiando en tu palabra Confiando en tu palabra Señor Tu obra es Tu obra es Aumenta Señor Aumenta Mi fe Aumenta Mi fe Mi fe En medio de la tormenta Eres mi paz Tu sangre Tu sangre en el mar de rojo En medio de la libertad A nada temer Señor A nada temer Si estás conmigo Si estás conmigo Si estás conmigo